saludos me encuentro hoy con un invitarazo del género urbano Nio García Gurtada todo bien, estoy nervioso porque este 24 tengo una cita en un puerto pero yo soy de aquí, a mí me gusta eso así que me hacía falta yo creo que me hacía más fuerte a mí y voy a estar segura que ese público puede ser público está esperando este evento porque llevamos tiempo sin escucharte y queremos escucharte en vivo gracias, gracias estás de estreno con tu nuevo álbum, Antonio sí, muy nuevo es mi primer hijo, Antonio que quería hacer algo quería dar un cantito de mí al público, fanático hice este súper álbum con 17 temas súper temas no hay ninguno que me guste menos que otro y yo lo hice como si yo fuera fanático lo hice, por lo menos fanático no como el dictador nada le di un fresco lado y porque mis segundos álbum vienen mejor igual o mejor oh, mérate ya estamos hablando de un segundo así que gente no se conformen que por ahí puede venir un segundo antes de lo que podemos pensar claro este 17 temas es bien tenso sí, sí este sí ya dijiste que es que te gustan todos los temas yo los escuché me gustaron todos también pero tienes que hacer un 2-3 sí, sí, sí o sea, es que tú digas y por qué y por qué lo tengo, lo tengo mira en mi intro es un top trend obligatoriamente porque es algo muy personal es algo que es que escucho la canción y escucho la letra antes es que es algo muy diferente algo que va a identificar a mucha gente este M. Luquier también tiene que estar en mi top trend obligatoriamente es el tema que yo quería utilizar de single y tengo una bachetita bien ubica ahí que se llama Octor que también tiene que estar en mi top trend yo te tengo tres canciones por las que puedes iniciar la casa puedes ir a buscar a los niños a la escuela puedes hacer de todo con esos temas y ahora que tú tocaste el tema verdad de la bachaca es bien raro que un canta adult trend en el urbano se impulsione en otros géneros y en este álbum nos presentaste diversos géneros con una bachada entiendo que el tema por ahora es una bachada es una fiesta diferente para una agencia ¿qué te llevó? es diferente pero ya lo había intentado ya mucho antes inclusive antes de cantar reggaetón yo cantaba para crear Luis Fonsi y la bachada la había instrumentado si es fanático de la bachata y había hecho una bachata ya dividí por versión bachata y recorriendo y obviamente tenía que atacar a ese público que necesitaba otra bachata de Neobaycía pues creé lo que es autor que es una bachata mezclada con un beneque un beneque sí, sí está muy buena este note que en este albín lanzaste visualizers con casi todo es un proceso largo además de 17 temas con 17 mil años ¿cómo fue la idea de querer lanzar visualizers con cada tema y que cada visualizer conecta directamente con lo que saco un dientero creo que ha sido el día más largo que yo he hecho todo eso en un día sabemos sí sabemos todos los visualizers en el mismo día este algunos temas tienen videos ya originales pero la mayoría no tenía decidí es Antonio es un álbum que vuelvo y te repito es un pedazo de mí por eso si yo vieron mi carro vieron cosas cotidianas con las que yo voy a meter con un concepto que tenía que es el amarillo pero sí fue el día de videos más largo que yo he tenido y yo he rodado esta película sí estuve un día completo haciendo eso pero me lo disfruté me lo disfruté porque tampoco cuando estaba era tedioso me lo disfruté al máximo y ahora que trataste el tema de las películas esa faceta como doctor piensas explorarla quizá en el futuro cómo ha sido tu experiencia en el pasado lo he hecho lo he hecho inclusive salió una película hace como dos semanas en Santo Domingo y fui parte de esa película ¿qué te puede decir Peneder Ruiz ese llamo y yo por mí salía en 20 películas obviamente es un tiempo que me quita y es un tiempo que me quita mi tiempo que necesito darle a mi música y a mi familia pero este tiempo este tiempo esto va a experimentarlo me gusta me encanta la actuación esos proyectos no se descalcan así que ya saben esta cara guapa hay que verlo por ahí porque muchachos guapos hay que verlo ahí actuando vamos a hacerlo vamos a hacerlo entonces eres un artista que ha tenido muchos límites destacados Dallibet y Dallibet y Dallibet fueron exponenciales ¿de este cuál te gustaría hacerle quizás un remix y con quién? mira me gustaría hay un tema que está corriendo por ahí que es con Caspel y con Isaac que se llama Ozipi que está respetorísimo o sea me gustaría ver una novela ahí en ese tema me gustaría tengo varios temas en la bacheta con usted el enfermo santo tengo muchas cosas tengo muchas cosas creo que tengo muchas ideas para muchos estrenos entonces estuviste de tour por Europa dos meses mira un tour muy exitoso ¿cómo te sentiste estar en los escenarios cómo fue ese tour alguna experiencia memorable allá en Tarif? mira fue rico obviamente siempre compartí con el público y con los fanáticos súper bien y después yo había llevaba dos años sin ir a Europa y pues compartí con ellos y la pasó súper bien pero no tenía que los primeros días fue todo cool pero ya cuando pasaron dos semanas tres semanas yo extrañaba mis islas extrañaba mis cosas son selleras de diferencia so estaba preparando lo que era el lanzamiento de mi álbum el lanzamiento de este evento y pues obviamente fue un poquito tedioso es cuestión de que estaba lejos de mi gente pero pero me la disfruté también al máximo fue un mes y medio intenso entonces vamos a retomar el tema de que vas a estar aquí en vivo el 24 de agosto si hay invitados en esa fecha que podemos esperar hay varios invitados hay de la nueva tengo a Clarenx tengo a Ella Rose tengo a YF tengo a Oswald tengo a varios nuevos que van a cantar que están rompiendo buenísimo inclusive estamos todos lo que estamos ahí cantando ese día y en mi show obviamente tengo tengo una una sorpresa y de los invitados y gente que ustedes saben que van a estar conmigo como como lo que es One Key Life como esta pero van a ver cosas van a ver sorpresas muy bien muy bien así que todo el mundo compreste tu boleto y venía aquí a escuchar ese álbum en vivo ese que va a estar buenísimo si si este has tenido un proceso muy cómodo que hace crecer a una persona yo veo a un niño nuevo que había visto anteriormente y creo que es para bien el cambio que te han llevado en este proceso y que ha sido la aprendizana que está nada de verdad como tú dices no soy el mismo de antes pero la vida es diferente es muy diferente soy más apegado a Dios soy más apegado a mi familia soy más apegado a cosas que se me había pasado por la mente que tenía que tenía que proteger pero sigo siendo el mismo me entiendo o sea sigo siendo el mismo con el mismo sueño con la misma cara o el amando la música o sea lo que yo hago yo lo hago si es por mí pegado o no pegado lo estuve haciendo igual todavía o me entiendo o sea creo que que fue para bien siempre hay que sacarle algo bueno de lo malo y pues logré sacar lo bueno de lo malo ¿Algún mensaje para eso que hubimos? Mira que siga sus sueños y que siempre con papá Dios que es lo muy importante con esto que puede vencer todo todo un álito toda tierra que se me ponía en el medio y estoy docento y así que eso es lo muy importante tener a Dios en sus corazones bueno gracias gracias a ti gracias a ti por el 24 todo el mundo pendiente a todo lo que tiene Nigo Barcio por ahí y yo soy Carla Rivera para Calil events yes Alan gracias gracias gracias